Hola, yo me llamo Katherine y hoy vamos a leer el cuento de la Cenicienta. Entonces dice, Cenicienta era amable y hermosa. Su madrastra siempre la le ponía a hacer oficios sucios y cansados. Terminaba llena de ceniza, convirtiéndose en la Cenicienta. Cuando su padre regresó del exterior, Cenicienta no pidió nada costoso, solo pidió que le trajeran la rama de avellano. Cenicienta sabía que el avellano era un árbol de naturaleza espiritual, así que plantó la rama junto a la tumba de su madre. ¿La tumba de su madre? Sí, porque estaba muerta. Era abrir y cerrar de ojos, la ramita se convirtió en un gran árbol. Un pajarito blanco posado sobre este le dijo a Cenicienta que podía cumplirle sus deseos. Un día la madrastra le dijo a sus dos hijas que el rey estaba buscando esposa para el príncipe. Le invitó a todas las mujeres bonitas del reino a un baile. Cenicienta también quería ir, pero la madrastra le dijo que tenía la ropa vieja y la cara llena de polvo, que solo podía quedarse en casa haciendo los oficios. Cenicienta pidió la ayuda del pajarito y el avellano. De inmediato recibió un vestido hecho de oro y plata, y unos zapatos tejidos con seda. Cenicienta vistió su vestido de oro y plata y sus zapatos de seda y corrió rápidamente hacia el baile. ¿Ven qué bonita se ve? Luego vamos a ver de su palo. Sí, ¿verdad? Todos. Ya no lo sé. El baile, la belleza y el vestido de Cenicienta hicieron exclamar sus prendidos a todos en el palacio. El príncipe se acercó a Cenicienta con una pequeña sonrisa, invitándola a bailar y diciendo, Tú eres mi compañera de baile ideal. El príncipe estuvo todo el tiempo velando con Cenicienta sin prestar atención a las otras chicas. No se querían separar de ella. Al terminar el baile, el príncipe siguió Cenicienta, pues quería saber dónde vivía. Cenicienta, sin darse cuenta, perdió uno de sus zapatos al correr. El príncipe recogió el zapato y siguió el rastro de Cenicienta. El príncipe lo siguió hasta llegar a su casa. Después haré a quien pueda vestir este zapato, le dijo sus padres. De inmediato la madrastra hizo probar el zapato a su hija mayor. Intentó varias veces sin lograrlo. Le dolía tanto que hasta hacían muecas del dolor. Al final la hija mayor rechinando los dientes hizo entrar el zapato a la fuerza. Se despidió de su familia y se fue con el príncipe montado en su caballo. Zapato pequeño, zapato pequeño, debe buscar de nuevo a su reina, gritó alterado el pajarito blanco al pasar en la vellana. El príncipe devolvió a la hija mayor a su casa. La madrastra llamó de inmediato a la segunda hija para que también se probara el zapato. La segunda hija también intentó varias veces e hizo entrar su pie a la fuerza en el zapato. Y aguantándose el dolor, siguió el príncipe y subió a su caballo. Zapato pequeño, zapato pequeño, debe buscar de nuevo a su reina, volvió a decir el pajarito al pasar por el avellano. El príncipe también regresó a la segunda hija a su casa. ¿Qué tal si hacemos que la hija de mi anterior esposa lo prueben? Le dijeron los padres. Cuando Cenicienta se probó el zapato, no le quedó ni grande ni pequeño. Le quedó perfecto. El príncipe pudo reconocerla. Ella era su bella pareja de baile. Ni grande ni pequeño, ¿has encontrado a tu reina? Dijo el pajarito. Cuando el príncipe pasó por el avellano, llevando a Cenicienta. En la boda de Cenicienta y el príncipe, el pajarito blanco se posó sobre uno de los hombros de la reina y cantó una bella y placentera melodía. Elfie, ¿les gustó el libro? De la Cenicienta. Digan muchos likes si me encantan.